No sé dónde agarrarme No sé dónde tocarme Que no me duela Mejor será alargarse Que darte pena Si tú piensas en mí Si no ha dejado de doler Si no has vuelto a dormir Como ha abrazado a mí En aquel hotel Si tú piensas en mí También Nunca he tenido nada Que no sufriera Pero tampoco guardo Cosas que no quiera Porque a mí no me sale Nada en la primera Antes tú me curabas Y ahora solo me das guerra Si tú piensas en mí Si no ha dejado de doler Si no has vuelto a dormir Como ha abrazado a mí En aquel hotel Si tú piensas en mí Están bien Están bien No sé dónde agarrarme Si tú piensas en mí No se mueva No se mueva No se mueva Gracias.